Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Esta vez vamos a ver tipos de personas haciendo ejercicio. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olviden darle manita arriba y suscribirse a este canal. Soy Gracie Tecún y nos vemos en un próximo video. Adiós.